¡Suscríbete al canal! Demona, you don't like, I say goodbye Van de algo que se vea, leguas que no son para vosotros boys Tengo una cuestión, ¿dónde habéis dejado vuestra personalidad? Iguales todos, tantas imitaciones sin variedad Hay dos tipos de personas, los originales y los que son una simple copia ¿Me odias? Pues yo preocupada Sigue rajando de mí que yo me río en tu cara Dedico este fraco a la gente que daba cero Por mí poco a poco, a mi ritmo voy subiendo ahora a ti Lástima, tristeza, vergüenza ajena No te frustres, nadie habla que te quiera Realmente me siento diferente Sí, entre la gente que habita en este ambiente Open your mind men, explaya tu mente, abstente de ser bad guy Cambia presente Realmente me siento diferente Entre la gente que habita en este ambiente Open your mind men, explaya tu mente, abstente de ser bad guy Cambia presente Quieren versar la fama, condenados a ser nada Te halagan fe y estupes y te la clavan en la espalda Oh sí, esta es la actitud tío Quedarás en el olvido menos de un suspiro Solo tú eres el responsable de tus actos Solo tú te puedes ganar el respeto, ser un fracasado Deja de lado las absurdas palabras Que no aportan nada, ni a ti ni a las masas Oh my god, si es que son una plaga Dando por culo como si fueran una llaga A la larga lo van a pagar con desprecios No son conscientes de los elevados precios No quieren petar a tope, pero les petan a ellos Van de kings del mundo, haciendo el canelo Me meo, lo juro, solo hacen el capullo Los tener 100 puestos, venid que os destruyo Realmente me siento diferente Entre la gente que habita en este ambiente Open your mind, men, play a tu mente abstente De ser bad guy, cambia presente Realmente me siento diferente Entre la gente que habita en este ambiente Open your mind, men, play a tu mente abstente De ser bad guy, cambia presente Don't break your fucking fingers I say that's the bad guy No, 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 no Gracias por ver el video.